Jorge Lanata continúa internado y su estado de salud preocupa al mundo del espectáculo. En este contexto, en Ángel Responde, ciclo de Ángel de Brito en Bondi Live, se conoció un dato que impactó a todos los presentes. Ante la mirada de todos, Alfredo Casero estuvo de invitado en el programa de streaming y allí confesó cómo el periodista lo ayudó en uno de sus momentos personales más complicados. Fue así que Casero decidió abrir su corazón y revelar cómo es su vínculo con Jorge Lanata y hablar sobre sus sentimientos hacia el reconocido periodista. Un tipo al que yo lo quiero muchísimo. Lo quiero mucho, hablamos muchísimo. Le deseo siempre lo mejor, señaló el actor. Acto seguido, precisó, en realidad, es una de las pocas personas que después de yo haber estado muy mal y saber lo que es estar muy mal físicamente en una cama, estuvo ahí. La inesperada guerra entre la mujer y las hijas de Jorge Lanata en medio de la larga internación de Jorge Lanata se habría desatado una interna donde las mujeres que rodean el conductor. Fue Laura Uffal en su programa de América TV quien precisó, Elba Marcovecchio, es la que está viendo qué es lo que dice o no, quién entra o quién no entra, porque es la esposa. Obviamente las hijas de Jorge, Bárbara y Lola, tienen acceso, precisó la periodista de espectáculos. Luego, Uffal remarcó un hecho que produjo un quiebre con la esposa de Jorge Lanata. Todas las internaciones previas de él habían sido en la Favaloro, de hecho él lo opera un médico muy conocido, Pablo Rafaele, y esta es una de las informaciones que tengo que no me gustó demasiado. No lo habrían dejado entrar. Ahí quien decide es Elba, las hijas no, argumentó, dando luz a la polémica. Finalmente, Uffal subrayó sobre el entorno de Jorge Lanata, Nadie quiere hablar, por ahora, pero la conmoción se produjo cuando, la semana pasada, hubo un parte médico que no estaba firmado. Además, la panelista informó, después, Jessica Bosi leyó un comunicado en Radio Mitre. En el programa que, recordemos, produce Andrea Rodríguez, que es la primera mujer de la nata. Allí ellas salieron un poco a cruzar una información que había dado Yanina a la torre por boca de Marco Vecchio, que estaba perfecta. Pero ahí ya hay dos voces, cerró.